¡Suscríbete al canal! Espero que me sepan perdonar la larga espera entre un video y otro, así que sin más relleno comencemos con las curiosidades de PBZ2, y que esta vez le ha tocado a la Edad Oscura. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Número 11! Edad Oscura es considerado uno de los mundos más estresantes de todo el juego ya que cuenta con la bonita participación del zombie rey, del zombie bufón y del zombie mago. ¡Número 14! El zombie bufón es obligado a ser un bufón a pesar de tener un máster en la escuela de interpretación y arte de Chewliard, esto claro, según almanaque. ¡Número 15! La zona de infinito de este mundo es catalogada como una de las más difíciles y estresantes, ya que están las tumbas, que hacen aparecer zombies a cada minuto. ¡Número 16! El zombidito dragón, es el único que es inmune a los ataques de fuego y explosivos a pesar de que éste sale la mayoría de las veces, en el nivel de Dr. Zombos, donde no nos dan ninguna planta de ese tipo. ¡Número 17! Edad Oscura es el primer mundo en no tener la cara de un zombie en su isla flotante. ¡Número 18! En uno de los trailers de este mundo, más exactamente en el trailer de la parte 2, se pude ver lo que se menciona acerca del zombie mago en el almanaque, lo cual era, que podría hacer aparecer muchas clases de zombies en vez de ovejas. ¡Número 19! La Edad Oscura es el mundo con más zombiditos registrados. Zombidito monje, zombidito dragón, y el menos importante el zombidito trompetero, que es aplastado por el zombie rey. Y número 20. El trailer de la parte 2 de la Edad Oscura podemos ver a dos zombiditos, intentando sacar la mítica espada Excalibur, de la piedra. Y bueno, espero que les haya gustado este nuevo video de curiosidades de los mundos de PBZ, y no se preocupen ya que el siguiente también será de PBZ2, Así que a comentar aquí que quieres tu saludo, para aparecer en el siguiente video, pero como me mantuve un buen tiempo ausente, hay demasiadas personas a las que le debo un saludo, así que a continuación aparecerán. Un abrazo y un saludo para todas las personas que aparecen en pantalla. Pero antes un saludo especial para Gustavo García que me lo pidió por Facebook. Espero que sepan valorar mi trabajo apoyándome con un buen like, y quizás compartiendo el video. Para así llegar a más gente, recuerden que abajo quedan mis redes sociales, en donde estaré publicando algunas cosas sobre el canal. Un saludo y me despido, adiós. Un saludo y me despido, adiós. ¡Suscríbete al canal!